Alza tus ojos, mira al Crucificado, si con tus votos estás unida a Él. Será tu sangre la que con Él derrames, omnipresente serás junto con Él. Quisiera ser sacerdote y enfermera, con el consuelo que hay en tu corazón. Más con la fuerza que de la cruz semana podrás llegar a cualquier sitio de aflicción. Más con la fuerza que de la cruz semana podrás estar en cualquier frente de dolor. Alza tus ojos, mira al Crucificado, asóciate al sufrimiento del Señor. Pues solo así tu sufrimiento dará fruto, colaborando en la obra de la redención. Pues solo así tu sufrimiento dará fruto, colaborando en la obra de la redención. Alza tus ojos, mira al Crucificado, si con tus votos estás unido a Él. Será tu sangre la que con Él derrames, omnipresente serás junto con Él. Quisiera ser sacerdote y enfermera, con el consuelo que hay en tu corazón. Más con la fuerza que de la cruz semana podrás llegar a cualquier sitio de aflicción. Más con la fuerza que de la cruz semana podrás estar en cualquier frente de dolor. Alza tus ojos, mira al Crucificado, asóciate al sufrimiento del Señor. Alza tus ojos, mira al Crucificado, asóciate al Señor. Amén. 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 Gracias.